Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana. Hoy vamos a aprender cómo se toma el pliegue de pantorrilla medial. El pliegue de pantorrilla medial es el contorno máximo de la pantorrilla. Entonces lo que vamos a hacer es tomar la circunferencia de la pantorrilla hasta que encontremos este contorno máximo. Lo vamos a hacer una, dos, tres veces a prueba y error hasta que lo encontremos. Una vez que encontremos el contorno máximo, ahí vamos a marcar y ahí es el lugar en donde se va a tomar el pliegue en la parte anterior de la pantorrilla. Vamos a tomar el pliegue con la mano izquierda, con el dedo pulgar e índice y con la mano derecha vamos a tomar el plicómetro y vamos a tomar la medida. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente cápsula con más información acerca de medidas antropométricas. Los invito a revisar las cápsulas anteriores. Yo soy Lorena Lebed, nos vemos en la próxima.